Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Un hombre talentosísimo con una voz bellísima, Cristian, aquí en este escenario. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte